Seguimos escuchando al ingeniero Jorge Riani porque nos hablaba sobre las gremiales que vienen trabajando en este proyecto que hace unos días atrás en el programa pasado compartíamos palabras del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país que nos comentaba que venía un proyecto trabajando con las gremiales, con los productores para erradicar la mosca de la bichera. Ahora pasó a la mano de las gremiales. Lo están trabajando y viendo cómo financiar este proyecto, pero además de esto las gremiales quieren tener el poder de manejar y cómo llevar el proyecto a su ejecución. Ya que las gremiales son las que deben bancar el proyecto, los productores quieren tener el manejo. Y de esto también nos habló el ingeniero Jorge Riani, presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas. Bueno, el proyecto de la mosca de la bichera, como ustedes saben, hace años se hizo en Artigas, se probó en Artigas y anduvo bien. Entonces tenemos grandes expectativas de que la bichera produce en Uruguay más de 60 millones de dólares de pérdidas anuales y el proyecto tiene un costo de aproximadamente 40 millones de dólares. Entonces las gremiales están apoyando el proyecto. Hoy estamos en un tema de cómo financiar y sobre todo nos preocupa un tema de gobernanza, que significa que si nosotros vamos a bancar como tenemos que bancar el proyecto, por supuesto que queremos tener la gobernanza del tema. Y entonces hoy justamente las federadas estaban reunidas, los presidentes de las gremiales, para determinar financiación y gobernanza, que son cosas que nos preocupan. Brasil, nosotros que somos frontera, el Ministerio de Ganadería de Brasil, el mapa, se mostró interesado a este proyecto y tratando de unirse también en los lugares fronterizos. Exactamente, la Ministra de Ganadería de Brasil lo llamó Uriarte y le dijo que están muy interesados en el tema. De todas maneras Uruguay va a ser un cordón de protección con Brasil, donde se van a seguir soltando moscas estériles por un periodo más grande de tiempo. Pero tenemos la expectativa de que Brasil se sume al proyecto de manera a ser más exitoso el mismo. ¿Cómo se viene trabajando el asunto del paso de frontera? Bueno, el paso de frontera, la verdad que la semana pasada tuvimos la visita del MAPA, o sea, del Ministerio de Ganadería de Brasil, la parte de Sanidad. Los veterinarios que van a venir a hacer la inspección, inspeccionaron al local Chiflero, que momentáneamente el Ministerio de Ganadería uruguayo habilitó Chiflero para hacer paso de frontera. Y por supuesto que le mostramos no solo el Chiflero, que quedaron muy conformes, sino que le mostramos la terminal de carga con la posibilidad de hacer ahí realmente un paso de frontera de futuro.